hola gente buena gente que vamos a hacer hoy hoy vamos a enseñarles cómo calibrar los lentes los lectores de cd y dd equipos de sonidos por ejemplo cuando usted no le lee y que le sale no dice no dice a veces el lente este lo limpiamos con uno de estos en una parte en una parte le echamos alcohol isopropírico y le limpiamos aquí el lente suavecito pero mostramos aquí ese es el lente que se tiene este este lo limpiemos suavecito así en círculos con el que está un medio húmedo este húmedo y con la otra con la otra punta lo secamos suavecito suavecito la otra cuando haciéndole ese link esa limpieza y no les da le calibramos aquí atrás mire por ejemplo éste lo trae aquí atrás estas dos perillitas ahí son resistencias variables esas son resistencias variables uno le da una no le va gustando la dando vueltas a la manecilla contrario al reloj contrario sea hacia la izquierda el reloj irá a la derecha entonces se le damos a la izquierda un toque y así lo vamos calibrando hasta que nos lea así también por ejemplo éste como está en este este también es un día y también no le es de esta gama de esto no le no le está aquí también lo mismo le limpiamos aquí el lente este el 20 y este trae a calar si todos traen la resistencia a veces tener una sola a veces traen dos le quitamos aquí le mostramos dónde están estas pero sí con mucho cuidado eso se hace eso porque es el lente muy delicado entonces si lo van a hacer tengan cuidado aquí si yo le he quitado se trae cuatro tornillos una aquí otra aquí otra aquí otra más y si eso no le funciona también le podemos dar mantenimiento a los motores estos motores por ejemplo este es el que que rueda el lente y este el que hace que gire el el disco a ver si podemos a ver éste la trae aquí es en dos pequeñitas son resistencias variables tú no las va girando hacia la izquierda de a poquito de a poquito no le vamos a dar todo porque si nos pasamos se puede dañar así que entonces ya sabe primero limpiamos el lente con los copitas que le llamamos copita en colombia o cotonete como le llame una parte de rociamos un poquito alcohol con una pistolita y húmedo se lo pasamos aquí al lente y con la otra parte lo secamos así lo dejamos lo lo probamos a ver si funciona si no funciona entonces le hacemos alas aquí a las resistencias variables lo que le mostré y si no funciona entonces le hacemos mantenimiento a los motores que es éste bueno gente pues eso quería decirles porque a veces pasa a veces eso pasa mucho que los divididos propios divididos los equipos de sonidos que llegan si a veces no los lee y es eso el daño eso a veces que es limpieza nada más y ya coge o a veces le ajustamos la resistencia de esas variables y ya bueno gente hasta la próxima